que esto es como una curva exponencial. Una vez que se genera en estos casos, es como automático, que al principio no se nota y después explosiona. Por lo tanto, es bastante probable que vayamos a tener otra vez una crisis de contagio importante, que va a ocurrir probablemente en marzo. En febrero se van a hacer los larris, pues en la mitad de las vacaciones no creo que se atrevan a cuarentenar y qué sé yo. Se va a enfrentar, Boric, a eso en marzo. Bueno, hagámoslo como supuesto, que es probable que ocurra. Entonces yo le pregunto, cuando se enfrente a eso y tenga que apagar la economía, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la señora Giles que le va a pedir un quinto retiro? ¿Qué posición crees tú que va a tomar Boric? Si Boric dice que no al quinto retiro, va a tener que activar el IFE. Pero no puede decirle que no al IFE y al cuarto retiro. ¿Qué va a hacer Boric? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, y lo que yo creo que va a hacer es que va a activar el IFE. No el quinto retiro, pero se va a poner enemigo a la señora Giles. O sea, una persona que debería ser su aliada natural la va a tener en contra. Y tú y yo sabemos que la Pamela Giles mueve oposición, ¿no? ¿Es bravo tener a la Pamela Giles de oposición o no? ¿Me lo dice a mí? Te lo digo a ti. Entonces, ¿qué va a hacer? Hoy día, entre paréntesis, no hemos comentado, se dio la inflación de diciembre. 0,8. 0,8. ¿Sabes cuánto es previado en el mercado? 0,3. O sea, ¿sabes con cuánto cerramos la inflación del año 2019? 7,2. 7,2. 7,2. El Banco Central había hecho 5,8 o 5,6.